Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. El gran sonido se transforma desde ahora en un receptor de tendencias y cosas raras. Oh My Geek, Felipe Ovalle ya está en el aire de la noventa y cuatro punto uno. Música, cultura, pop, tecnología, videojuegos, cine, y todo lo que un fan de lo nuevo y lo moderno necesita para poder seguir con vida. Esto es Oh My Geek, el programa gadget de la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop, el gran sonido. Me vine en un taxi y el taxista me contaba muy feliz que él iba a viajar en una caravana por su trabajo y que era trabajar en un supermercado. No vale la pena decir la marca, total, ahora mismo. Iba a viajar en una caravana que llevaba más de 120.000 litros de agua. Entonces, se sentía muy orgulloso y le nació nada conversarme en esa situación, cuestión que obviamente emociona y da mucha alegría. Y me alegro que haya mucha gente comprometida ayudando al noventa. Bueno, ¿qué hay en este capítulo 27, Miguel y yo, Jaime? Por favor, veamos los titulares. Crearon el primer videoclip, o sea, un video de música, en 360 grados. ¿Qué significa esto? Que yo puedo interactuar con el videoclip. Puedo ver distintas situaciones en 360 grados mientras la canción va sonando. Está en YouTube, lo puedes ver y te vamos a contar cómo hacerlo. También vamos a ver la moda, la nueva moda en Internet, que son las Belfis. Se sentía las selfies, ahora están las Belfis. ¿Será el reemplazo de estas? Vamos a comentar también de eso. También vamos a estar junto a Krishan Dolkomansky, quien es productor y realizador de la serie web y documental La Ruta del Comiquero. Y para finalizar, aprovechando que es el April Fool's, el Día de los Inocentes en Estados Unidos, aún puedes jugar Pac-Man en Google Maps. Y te vamos a contar de qué se trata esto, porque el año pasado era la búsqueda de los Pokémon. Y este año es Pac-Man, te vamos a contar cómo puedes hacerlo. Tres conciertos de la tarde, están de regreso en Oh My Geek por Rock and Pop, el gran sonido. Y llegó el momento de hablar de una nueva moda que fue publicada en la mañana en nuestra web OhMyGeek.net y la ha ido bastante bien, ha sido bastante comentada y de hecho un poco troleada quizás. Pero no por el concepto, o sea, no por la noticia en sí, sino por el concepto que tiene relación a las selfies. Pero en nuestra oportunidad estamos hablando de las Belfys. Se trata, gracias a la explosión de aplicaciones como Periscope o Meerkat, que son nuevas aplicaciones que recientemente, hace un par de semanas, fueron publicadas oficialmente, que sirven para realizar transmisiones en vivo desde un teléfono inteligente, desde una tableta. Y se están instaurando con esta moda de las Belfys, que se traduce definitivamente como un video selfie. O sea, le quitan la S y le colocan una B corta para llamarle Belfy. Lo importante es que hay que destacar que esto no es nada nuevo. Ya existían hace años aplicaciones como Quick o Ustream, que hacían exactamente lo mismo. Como grabarse a uno mismo, o sea, grabarse a uno frente al teléfono y transmitir a través de, por supuesto, internet, lo que uno estaba haciendo, dónde estaba, que estaba, por ejemplo, cuestiones tan estontas como estoy tomándome un chai latte y se grababan en video y lo subían. Así son los videos selfie, puede ser lo más florero de mesa que pueda existir del mundo. Pero lamentablemente, aquí viene el dato crudo que quiero decirles. Los analistas de tecnología ven este año, 2015, como el inicio del consumo masivo de video en formato móvil. Y va directamente relacionado a la gente que tiene esa necesidad de transmitir videos online. Y de hecho, para el 2017 dicen que ya va a ser la transmisión de video una cuestión que va a dominar absolutamente el internet. Entonces, ¿qué pasa con esto? La gente empezó a utilizar estas aplicaciones como Periscope o Meerkat, que ya están disponibles para que las puedas descargar y las puedas probar. Pero no todo es tan lindo en este mundo de las Belfis. ¿Por qué? Porque si bien tienen una buena calidad, se puede transmitir audio y video al mismo tiempo, o sea, mucho más complementaria que una fotografía estática. Lamentablemente, consumen mucho dato. Entonces, imagínate a alguien que tenga el plan de teléfono, así, un plan normal. Eso es que no pasan los 25.000 pesos, mucho menos, incluso 22.000 pesos. Se te va casi todos los datos. Solamente en ver lo que la gente está subiendo. Entonces, es muy importante que tengan en consideración que el tráfico mensual que tienen en sus teléfonos se los chupa hasta aplicaciones. Como orilla de playa. Como Jan Félix Cretón, fin de semana. Ojalá no esté escuchando a mi querido Jan Fiat. Así que tengan en consideración las Belfis. Pueden buscar la noticia en nomadgeek.net. Está publicada. Están las aplicaciones también publicadas para que las conozcas. Entiéndase este concepto porque a partir, vuelvo a repetir, de este 2015, se van a empezar a comer a las selfies. Y es la nueva moda que la gente y los jóvenes van a empezar a utilizar. Ojo, se escribe con B corta. Con B larga, Belfi es otra cosa. ¿Sabes lo que es la Belfi con B larga? Son los autorretrasos para mostrar las nalgas. Por ejemplo, Kim Kardashian o Sofía Vergara. Ahí sí, Jaime, Sofía Vergara, sí. Ellas son, bueno, y Jen Seltzer también en Instagram. Son maestras de la Belfi pero con B larga. Así que cuidado con escribirlo mal. Es Belfi como video con B corta. 3 y 17 de la tarde. Estás escuchando Oh My Geek por Rock and Pop. Y llegó el momento de contarles algo que adelantaba con emoción en los titulares. Porque cuando uno podía decir, ¿qué más podría hacer YouTube en su vida para poder llamar la atención a la gente? Más que publicar videos simples o innovar con espectáculos como los YouTube Music Awards o cuestiones así. Sí lo pudo hacer. Y de hecho hay un trabajo conjunto que está haciendo con distintas empresas. Para promocionar tanto sus productos como para innovar frente a lo que es la tecnología en 360 grados. Y recientemente la artista belga Noa Neal creó el videoclip de Graffiti. Uno de sus nuevos singles que representa el primer videoclip interactivo en formato de 360 grados. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar hablando cualquier cosa, ustedes no van a entender nada. Pero cuando yo hablo de un video en 360 grados significa, derechamente, que yo al ver el video, con el mouse encima, voy girando la imagen en 360 grados y sé lo que sucede a tiempo real en distintas partes del video. En la representación de Noa Neal, ella se graba sola, siempre bailando, interactuando. Una chica muy linda, así que da como ganas de quedarse ahí mirando y da el mismo el resto. Pero si uno interactúa con lo que pasa alrededor de ella, por ejemplo, a tus espaldas, o sea, si tú miras de lo que ella ve, se ve la banda tocando. Si tú empiezas a mirar alrededor, se ve gente con skate, bailando, haciendo una verdadera fiesta, y yo puedo ir interactuando y ver qué sucede en cada segundo en distintas partes del clip. Entonces lo transforma, sin duda, en una nueva experiencia que apunta derechamente a la realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual? El ejemplo más obvio, cuando me coloco un casco de realidad virtual y yo muevo la cabeza para todas partes y veo exactamente lo que estoy apuntando con mi cabeza. Entonces para allá va esta tecnología y es muy entretenido, pero lamentablemente por ahora muy excluyente. ¿Por qué? Porque no todos los computadores pueden reproducir un video de 360 grados. Se necesita mucho procesamiento, entonces de partida YouTube permite que solamente los que utilizan el navegador Chrome, que es de Google, obviamente, ah, negocios, puedan hacer y publicar este tipo de videos en 360 grados y verlos. Nosotros en Twitter de Rock and Pop y en Facebook de Rock and Pop hemos publicado un ejemplo y la dirección de dónde ver el videoclip para que ustedes puedan entrar y disfrutar de esta nueva experiencia. Les digo desde ya que fuera de Noah Neal con su video graffiti, este videoclip hecho en 360 grados, hay videos, por ejemplo, de la Fórmula 1 en 360 grados, de alguien tirándose en paracaídas en 360 grados y son experiencias realmente buenísimas. Así que es un recomendado absoluto de mi parte y, por supuesto, de Oh My Geek, que puedan ver en YouTube a través del navegador Chrome. No está disponible ni para Internet Explorer ni para Firefox, lamentablemente, pero obviamente yo creo que más adelante sí va a poder ser para que puedan disfrutar. Recuerden, videos en formato de 360 grados. ¿Cómo se hace esto? Normalmente se arma muchos tripos con cámaras, por ejemplo, como las GoPro y se instalan a nivel circular para poder registrar con lentes especiales los 360 grados y después se unen con programas como Autopano, que es un programa de la empresa llamada Color. Si ustedes quieren buscarlo, también pueden ir jugando con este tipo de cuestiones. En época, cualquier persona podría intentar hacer un video de 360, quizá no le sale el primer experimento porque hay que tener mucha plata para hacer esta cuestión. No es algo tan lucrativamente fácil, perdón, accesiblemente fácil a nivel de bolsillo, pero es una linda y muy prominente tecnología que se va a instalar tanto en Facebook, porque Facebook ya está probando los videos en 360, en YouTube ya está listo, y después nos van a invadir con una cantidad de cascos virtuales que nos van a salir por toda la oreja. Recuerden, no a Neil, es el nombre de la chiquilla. Ahí pasaba Wizard, Buddy Holly. Estás escuchando Oh My Geek por Rock and Pop, El Gran Sonido, cuando son las 3.33 de la tarde de este día miércoles 1 de abril. Abril, usted completa la oración. Estoy con mi invitado de esta semana, el señor Cristian Docolomansky, quien es productor, realizador, ideador, también parte del guión, de la serie web y documental La Ruta del Comiquero. Cristian, bienvenido a Oh My Geek. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, Duquín, estoy a titular porque yo te conozco a ti hace mucho tiempo. No vamos a dar nuestro parentesco, pero te conozco, mi querido Cristian. Oye, ¿de qué se trata La Ruta del Comiquero? Tiene relación a los cómics. Nosotros ya publicamos esta noticia en Oh My Geek. Fue muy comentada porque no hay muchos de estos trabajos en Chile. ¿Ha habido algún trabajo documental en relación al cómic chileno? Bueno, se han hecho programas como Sin oficio, se han hecho historias sobre la historieta, han enviado documentales que tratan sobre todo de reflejar la época de oro del cómic chileno. La Ruta del Comiquero lo que trata de buscar es reflejar cuál es el estado del arte del cómic ahora, tanto para nosotros los que hacemos y leemos cómics, como la percepción que hay afuera, la gente que de pequeño leía con Dorito y que ahora no sabe qué se hace en cómic, y ya a nivel gubernamental, la gente que, o sea, el Ministerio de Educación, etc. ¿Cuál fue la época dura del cómic en Chile? Años 50 y 60. Guau, hace bastante tiempo. Sí, antes del golpe de estado, sobre todo en los años 60, 50, habían editoriales grandes como ZigZag que hacían cómics, barrabases, etc., que sacaban tiradas semanales de 100, 200.000 ejemplares. Guau, guau, guau. En ese momento... En ese momento era una cifra bastante alta en todo. Claro, la gente leía cómic, porque tampoco tenía acceso a la televisión, etc. O sea, tú, derechamente, en la actualidad hay una baja, hay un bajo interés por la lectura de cómic. Hay un bajo interés por la lectura. En general. En general. Chile es el país que tiene mayor índice, o sea, tiene un buen índice de lectura, pero es el que tiene menor índice de lectura a nivel de gusto, de yo querer tomar un libro y leerlo porque me gusta. Perfecto. A nivel latinoamericano. O sea, derechamente, no leemos, y por eso no hay interés en lo que está impreso. Generalizadamente lo podríamos llamar así. Sí, va por ahí, sí, va por ahí y hay programas del Ministerio de Educación, hay programas del Consejo de Cultura y las Artes para fomentar la creación cultural y también para fomentar la creación de bibliotecas. Lo que falta es empujar a los lectores desde edad de niños, de adolescentes, etc., a interesarse por los libros, porque claro, tú tienes computadores, tienes lectura o tienes tablets, tienes la televisión, el cine, que aleja un poco eso. Oye, ¿y la ruta del comiquero ataca esta situación, esta problemática de que la gente, derechamente, no lee o va al punto de decir en Chile leemos cómico o no, se está haciendo cómico o no, ¿cómo está la industria? Trata todo eso. Son varios capítulos, hay algunos capítulos que reflejan sobre si en Chile se edita, si se puede vivir editando cómics en Chile, si se puede vivir haciendo cómic, trabajando como dibujante, pintador, colorista de cómic. Pero también hay otros que tratan de buscar cuál es el estado de conocimiento de la gente a nivel de si se lee cómics, si la gente se acuerda de lo que eran los cómics o si a la gente le interesa, volver a tomar una revista de 48 o de 24 o de cuántas páginas que sean y utilizarlo incluso hasta como herramienta educativa. ¿Y el cómic para ti hoy en día tiene que seguir en su formato papel o puede irse a lo digital, las tabletas y todo? Esa es una súper buena pregunta. Es porque yo creo que hay mucha gente que tiene ese gusto romántico por los libros y que le carga las tabletas, le carga la quino, porque no es lo mismo leer el libro en papel. Yo soy uno de esos. Sí, eres uno de los que gusta. Yo tengo quintales de papel en mi casa, mohoso, pero prefiero eso a la lectura digital. Ahora bien, sigue siendo cómic, sigue siendo narrativa gráfica si lo lees en un papel o si lo lees en la tablet. ¿Es más cómodo? Yo creo que para las nuevas generaciones puede ser cómodo. Para mí no es tan cómodo, pero me acostumbro. Se lee, sí. No hay grandes índices de lectura, sobre todo de lectura en Chile sobre cómic digitales. Yo creo que es un tema ya un poco muy específico, pero por ejemplo en Estados Unidos los lanzamientos de cómics semanales, que son por ejemplo hoy día los miércoles en Estados Unidos se lanzan el cómic de Superman del mes y se lanza tanto en papel como en digital el mismo día. Los índices de venta en papel y venda en digital son bastante similares y eso ayuda a incrementar la cultura del cómic por sí, pero no del coleccionismo. Pero también los índices de lectura en Estados Unidos a lo que era antes también son proporcionales a lo que se leía en Chile en los años 50 a lo que se lee cómica ahora. Estamos conversando con Cristiano Do Kolomanski. Do Kolomanski. Me enterré, me confundí totalmente. A veces me paso en mí. Productor, realizador del documental y webserie La Ruta del Comiquero, que va a hablar de la situación actual del cómic en Chile. Cristian, vamos a una pausa musical. Vamos a seguir conversando contigo para que nos cuentes las coordenadas de cómo la gente va a poder acceder a esto, cuándo va a ser su estreno y cómo va a ser la división en otro capítulo de esta producción, que llama mucho la atención. 3 con 43 de la tarde, estás escuchando a My Geek por Rock and Pop y continuamos con nuestro invitado de esta semana, el señor Cristian Do Kolomanski, realizador, guionista de la webserie y documental La Ruta del Comiquero, que va a estar disponible en abril. Cuéntanos, por favor, los detalles de cómo la gente va a poder ver La Ruta del Comiquero, este documental dedicado al cómic y la actualidad que está pasando en nuestro país. Mira, lo primero que decir es que va a ser gratuito. Es una webserie que vamos a lanzar en la página de la productora de audiovisual, audiovisual, que se llama Intro Films, la página es introfilms.tv, a partir del 20 de abril vamos a lanzar el primer capítulo y van a ser 8 capítulos que van a ser publicados o emitidos cada 15 días. Ok, perfecto. Entonces, cada 15 días, a partir del 20 de abril, se van a ir publicando, son 8 capítulos, ¿verdad? 8 capítulos. 8 capítulos, entonces. Más o menos de 10 minutos arriba, abajo de cada uno. Ya, perfecto. O sea, tampoco no es un tiempo tan largo que uno puede verlo tranquilamente, dándole un tiempito para disfrutarlo. Tampoco es un tema que te genere cliffhanger, no tienes que ver el anterior para entender el siguiente, porque abordamos distintos temas sobre el cómic chileno. Perfecto. Y La Ruta del Comiquero también va a estar disponible en festivales, o por lo menos confirmado en uno. Sí, estamos invitados en el Festival Internacional del Cómic Santiago, que se llama FIC Santiago, el que tiene que ver es el 10 al 12 de abril, o sea, ya la próxima semana, en el auditorio del área de diseño de la Universidad de Santo Tomás, pero en el Instituto Santo Tomás. Esto queda en Vicuña Maquena. La dirección no la tengo muy clara, pero en fixantiago.cl van a encontrar el listado de invitados, horarios, todo. Nosotros vamos a estar el día sábado 11, de 12 a 1 de la tarde. Yo creo que es un buen horario antes de comer, para que la gente vaya. Es un evento gratuito. Es importante eso, es un evento gratuito. Hay autores de renombre internacional, norteamericanos, argentinos, brasileños, chilenos también. Vamos a estar de 12 a 1 y vamos a emitir los tres primeros capítulos gratuitamente para que puedan disfrutar y también iniciar la conversación sobre lo que investigamos en el documental. Si es Chile o un país de cómics. Perfecto. Es importante destacar entonces esta información, el preestreno, por así decirlo. Sí, premier. Premier. Sí, es premier. Una semanita antes. Una semanita antes y después la disponibilidad gratuita de esta webserie documental La Ruta del Comiquero para todos los interesados en saber cuál es la actualidad del cómic en nuestro país. Claro. Queremos que la gente converse, ¿no? Queremos decir, esta es la actualidad. Lo queremos, planteamos una pregunta y queremos que la gente, los entrevistados y los espectadores, ellos saquen sus propias conclusiones. Hay gente que dice que sí, que es un país de cómic, porque tenemos Condorito, tenemos Manpato de hace un montón de años atrás, pero hay gente que dice que no porque en Chile se publica poco ahora. Hay distintos extremos y yo creo que la gente es importante que pueda sacar su propia conclusión. Viendo, por supuesto, La Ruta del Comiquero. Por supuesto. Muchísimas gracias, Cristian, por venir a Omagic a presentar La Ruta del Comiquero. Esta información está publicada en omagic.net, la pueden encontrar, pueden ver el trailer publicado también ahí, está en YouTube, disponible, si no me equivoco, está en introfilms.tv, que es la productora que está llevando a cabo la realización y el montaje de esta nueva producción nacional respecto al cómic. La base que ustedes están escuchando, la que representa la nueva noticia esta semana, lo que pasa es que en Estados Unidos, hoy, 1 de abril, es el April Fool, que es el Día de los Inocentes para los gringos. Entonces, dedican normalmente hasta las 12 de la tarde, o hay algunos que se van al chancho que están todo el día tirando bromitas por Internet, y Google siempre hace todos los años alguna broma o prepara un proyecto falso, y en esta ocasión, para este 2015, utilizaron Google Maps para poder transformarlo en un video, o sea, no transformarlo, recrear Pac-Man en los mapas de Google. Entonces, por ejemplo, puedes buscar tu casa, y aparece en el mapa, y tú directamente jugar Pac-Man en tu casa, con las calles que están, obviamente, en tu localidad, además de las otras que están aledañas. Así que es bastante entretenido, es difícil, porque, por ejemplo, yo vivo en una diagonal en mi casa, y jugué, y los fantasmas me pillaban al tiro, entonces es como medio tramposo. Hay que tratar de buscárselo, por ejemplo, al centro de una ciudad donde es más cuadradito, es más fácil jugar Pac-Man, pero es muy entretenido. Lo único que tienes que hacer es entrar a Google Maps, maps.google.cl, y en la esquina inferior izquierda aparece un pequeño ícono que sale Pac-Man. Entonces tú lo aprietas ahí, transforma los mapas en Pac-Man, y tú juegas con el teclado de tu computador o con la pantalla de tu teléfono. Es muy entretenido solamente a durar por hoy, así que aprovechen de hacerlo mientras nos queda un April Fool para Chile, que no aplica, porque el Día Inocente para nosotros otro día, pero para los gringos están en su salsa suprema. Quiero agradecer, antes de despedirme, a los comentarios de Facebook, Instagram, Twitter. Por ejemplo, en Instagram, cuando publicamos la primera foto, cuando salgo yo muy bellaco sacándome la foto, ahí pusieron, vamos a explicar, las Belfis. Domi Galarse, y ser humano dicen, ¿Belfis? Bueno, si se perdió la explicación, está publicada en omagic.net para que usted lo sepa. También, cuando hablamos de los videos en 360 grados, pusimos también el ejemplo, tanto en Facebook, de Rock and Pop, en Instagram, y la gente se preguntaba, como Arturo Pino Moreno, y decía, mira Boris, y ponía una cara rara en los comentarios. Llama la atención, bastante. También, Pamela, arroba vamoschilito, puso, uy, que entrete, por el tema de los videos en 360 grados, así que es una tecnología que llama mucho la atención, también está publicado en Omagic, así que los invitamos a leer todas estas noticias que hemos dado hoy, y por supuesto, las que van a ir publicándose en la semanita. 3.55 de la tarde, yo me despido. Más tarde, por supuesto, viene el radar Rock and Pop, plan maestro, y muchísimo más del gran sonido de Rock and Pop. Hasta mañana jueves, cuando yo vengo a bolsearle al señor Cretón los últimos 15 minutos de su programa, y nos veremos también, o sea, nos veremos a escuchar el próximo miércoles a las 3 de la tarde. También es un buen momento para decirles que Omagic tiene estreno en Canal 3C, así que además de este programa de radio, también nos puede ver en versión video. Entretenido, ¿no? Shorty. Chin, chin. Aquí faltó, aquí faltó el guap de plata. ¿Viste, Jaime? Un poco proactivo. Que estén muy bien, nos vemos pronto, ¿no? Interpol, there's only money there. Chao.